Este es el gráfico de la cotización de Herbalife de 2009 a 2024. Después de 15 años, la empresa ha acabado en el mismo nivel en el cual empezó. Pero por el camino han pasado muchas cosas. Una apuesta en contra de la empresa por valor de mil millones de dólares. Una estafa piramidal. Una batalla multimillonaria entre dos hedge funds que acabó en la televisión nacional. Una investigación de la FBI y la quiebra de miles de personas. En este vídeo os quiero explicar el auge y la caída de Herbalife. El nuevo sueño americano. Que tiene como protagonista a un conocido del canal. Al famoso inversor Bill Ackman. ¿Qué vamos a aprender? Todo comenzó a finales de 2012. Con Bill Ackman, un inversor muy respetado en el mundo de las finanzas. Fundador de Pershing Square Capital. Fondo con un retorno excepcional en bolsa. Que llegó a gestionar 16.000 millones de dólares en 2015. Ackman venía de hacer retornos muy buenos con su fondo los primeros años. Y dos años antes de gestionar ese pico máximo de 16.000 millones. Pues Bill Ackman estaba buscando nuevas oportunidades para invertir en el mercado. En nuevas compañías. Y gracias a una reportera con la cual trabajó en otro caso, en otra compañía. Se fijó en específico en una empresa interesante en ese momento. Herbalife. Una compañía que se definía por tener un modelo de negocio característico. El marketing multinivel. ¿Cómo funciona el modelo de negocio de Herbalife? Entras en Herbalife para vender sus productos. Y te conviertes en distribuidor. Como tal, puedes comprar productos de Herbalife con descuento. Y venderlos a tus amigos, familiares y otras personas de tu comunidad. Para obtener un margen de beneficio. Vamos, que compras un batido a 50 de Herbalife. Y lo vendes a 75 o a 100. Por lo que tienes un margen de beneficio. Sin embargo, según Bill Ackman y como veremos posteriormente. En el modelo de negocio de Herbalife. Esta parte de venta de producto da exactamente lo mismo. Lo que realmente importa para un distribuidor. Es que puede reclutar a otras personas. Y con las compras de esas personas que reclutas. Tú cobras unas comisiones. Es decir, Doran recluta a Leslie. Leslie recluta a John. John a Sarah. Sarah a Mike. Etcétera, etcétera. Hasta llegar a María. Quien compra un producto de Herbalife por 75 dólares. Y cuando lo consiga vender a 100. Los demás cobrarán una comisión. Porque María está por debajo de todos ellos. Así que si consigues reclutar a otros distribuidores. Podrás cobrar comisiones a través de ellos. Y claro, la gracia aquí está. En que en el modelo de negocio de Herbalife. Para convertirte en distribuidor. Tienes que comprar inventario. Tienes que comprar productos de Herbalife. Por lo tanto, tienes que hacer un desembolso inicial. Siguiendo con el ejemplo. María ganará dinero. Si consigues vender esa inventaria que compró a 75%. Y luego los distribuidores que están por encima de María. Ganarán una comisión de su venta. En total se repartirán 48 dólares. Pero claro. Si como distribuidor haces esa inversión inicial. Que en muchos casos representaba un gran porcentaje. O la totalidad de los ahorros. De muchas personas que entraban dentro de este sistema de Herbalife. Pues tienes que asumir una pérdida de tu inversión inicial. Y eso es lo que realmente pasa. Si hay muy poca demanda final por parte de los consumidores. Entonces, eventualmente los distribuidores no podrán vender su inventario. Y se quedarán con un garaje lleno de batidos que caducan el mes que viene. Y claro. Si la compañía sabe que realmente solo se puede ser rentable a través del reclutamiento. Pero sigue vendiendo su sueño americano a partir de la venta de productos de Herbalife. Eso se llama esquema piramidal. Y es lo que vamos a defender a partir de la argumentación de Bill Ackman. Y obviamente eso es ilegal. De hecho, se considera esquema piramidal. Tal si los participantes obtienen sus beneficios monetarios. Principalmente del reclutamiento. En lugar de la venta de bienes y servicios. Los ingresos de Herbalife al principio crecieron a un muy buen ritmo. De 1,3 mil millones de dólares a 4,8 mil millones en sus primeros 10 años. De hecho, en 2011 el CEO Michael O. Johnson era el mejor pagado de Estados Unidos. Con casi 90 millones en salario. Y bueno, ya solo con ver como actúa en sus presentaciones el CEO. Yo no tocaría la empresa ni con un palo. Ya que como recomendación os digo que cuando estéis analizando una compañía para invertir. Y veáis a un CEO muy promocional. Que sale a las presentaciones bailando o muy animado. Es una red flag o bandera roja. La cuestión es que como estamos viendo. Los distribuidores ganan dinero a través del reclutamiento. Primero te convencen para gastar 55 o 100 dólares en el pack inicial. Y entonces te convencen para gastar 3 mil en el inventario. Según Bill Ackman, en 2012 los 50 primeros de la pirámide ganan 3, 5, 7, 10 o más millones en un año. Son como los Robin Hood, pero al revés. El gran corto. Ahora volvamos con Bill Ackman. ¿Por qué es el protagonista de nuestra historia? Pues porque en 2011, después de esa recomendación de esa reportera, Bill Ackman empieza a investigar Herbalife. Y vio en un tribunal belga que Herbalife tenía un potencial esquema piramidal. Y eso le motivó a investigar más. Unos meses después, Ackman aparece con un informe detallado de más de 300 diapositivas acusando a Herbalife de operar como un esquema Ponzi. Ahora, ¿qué es una posición corta? Pues aquí os lo explica el propio Bill Ackman. Y borró los coins. Y luego vendránlos por los 1,000 dólares cada vez que vendrán en el mercado en el mercado. Y luego wait a ver que se desplazó en valor. Y se resulta bien, y los coines se desplazó en valor a $500. Y luego vuelve a la compra. Les comprarlos por $500. Vendránlos por 1,000. Vendránlos por 500. Vendrán $500 en cada coin. Y luego retornos los coines a su amigo. Su amigo es en el mismo lugar que estaba cuando empezó. Y tiene los mismos coines que empezó con. Debería tener que pagarle algo por borrar las coines. Porque le pagó una tasa de interés. Así que él está feliz porque ha hecho una tasa de interés. Ha hecho un interés para luchar las coines. Y ha hecho dinero por el desplazamiento en el valor de las coines. Y eso es la venta. Eso es cuando funciona. Al final, como habéis visto, lo normal es comprar una acción a 10 porque creemos que vale 20. Por lo que compramos a 10 barato y vendemos caro a 20. Ahora, cuando hacemos un corto, lo que hacemos es lo contrario. Estamos vendiendo caro a 20 para después comprar barato a 10. Y llevarnos esa diferencia. Convencido de que estaba ante una gran estafa, empezó una posición corta de 1.000 millones de dólares contra la empresa. Y lo anunció justo aquí. Diciembre de 2012. La cuestión es que cuando estamos en corto, estamos pidiendo a alguien sus acciones para venderlas en el mercado. Y así después comprarlas más abajo y devolverlas al propietario. Pero a cambio de que nos dejen, esas acciones tenemos que pagar normalmente un tipo de interés. Por lo tanto, principalmente estar en corto tiene dos desventajas. Primero, que tienes que ir pagando por mantener tu posición. Y segundo, que una acción puede subir hasta el infinito. Por lo que si apostamos a favor, no pasa nada. Pero si estamos en corto, nuestro beneficio es hasta cero. Pero nuestra pérdida es ilimitada. Os dejaré en la descripción la presentación de más de 300 diapositivas que es pública de Bill Ackman en contra de Herbalife. Yo me la he mirado toda y he hecho un resumen de las principales diapositivas para que sepáis un poco la argumentación del inversor. Lo que hice principalmente es que el producto principal de Herbalife, el Fórmula 1, decía tener unas ventas de 1,8 mil millones de dólares. Acercándose a niveles de incluso Oreo. Y Herbalife vendía 10 o 20 veces más en teoría de polvos o de batidos que sus competidores. Y claro, Ackman decía que cómo puede ser que esté vendiendo más que el propio producto de Unilever. Si realmente el producto de Herbalife es mucho más caro que el de los competidores. Y además Bill Ackman comentaba que es más caro que los competidores y encima ni gasta más en marketing ni gasta más en I+.D. Por lo tanto, ¿qué es que hace ese producto especial? Herbalife comentaba en sus presentaciones que repartía a los distribuidores un 73% de lo que generaba. Y que un 50% de ese 73% provenía de la venta de productos. Siendo el restante un beneficio en comisiones. Mientras que Ackman defiende exactamente lo contrario. Durante la presentación defiende diferentes argumentaciones. Pero los puntos principales por los cuales dice que realmente esta compañía no gana dinero por la venta de estos productos. Sino por el reclutamiento. Son los siguientes. Primero que Herbalife asume que todos los productos que vende a sus distribuidores. Se venden por el precio que ellos presuponen o que ellos recomiendan. Cuando realmente a lo mejor esos productos ni se venden ni se venden a ese precio. Y Bill Ackman dice que principalmente este es el caso porque los distribuidores, teniendo en cuenta costes de envío, impuestos, etc. Tenían que vender el producto mínimo un 107% de lo que calculaba Herbalife para tener un margen del 25%. Después, número 2 y bastante interesante este punto. Y es que Bill Ackman dice que una gran parte de las ventas que Herbalife se imputa como ventas de productos. Son realmente comisiones de reclutamiento escondidas. ¿Cómo? Pues Herbalife contabiliza que por cada 100 dólares de ventas, el distribuidor le paga 50 euros a su distribuidor líder. Al cual supuestamente le ha comprado el producto. Y luego este le paga 25 dólares a Herbalife. Cuando realmente lo que pasa es que el distribuidor le compra el producto directamente a Herbalife. Y la empresa paga directamente 25 dólares de comisión al distribuidor líder. Por lo tanto, se imputa comisión como venta de producto. Hay otras cosas en la presentación muy interesantes. Pero al final la conclusión es que Bill comenta que teniendo en cuenta los ajustes, un distribuidor de medio no ganaba, como decía Herbalife, 1.047 dólares al año. Sino más bien 61, lo cual es una gran diferencia. Y por lo tanto, que el porcentaje de venta que venía del reclutamiento era no del 31%, sino del 92%. Siendo así, por definición y como hemos visto, un esquema piramidal. De hecho, solo 1.220 miembros estaban en lo alto de la pirámide ganando millones. Mientras que más de 2,4 millones de miembros no ganaba nada. Cuando pasan este tipo de modelos, la probabilidad de llegar arriba del todo el primer año es de 1 entre 1.000. Mientras que a los 3 años es de 1 entre 3.000. Según Ackman, Herbalife usaba a los mejores profesionales del sector para posicionarlos en su junta y dar credibilidad sobre sus productos. Now, the best pyramid schemes try to recruit credible people to give them, you know, credibility. We've got Richard Carmona. He was the Surgeon General of the United States. He happens to be Hispanic. This is a person of very high integrity. He's on the board of Herbalife. And then they have this Nobel laureate to create credibility around the products. I believe Dr. Ignaro is the wealthiest Nobel laureate. Why? Herbalife has paid him $21.2 million for serving as the company's spokesperson. And for money, well, take a look. And I like the idea of an American product being helpful to people in other parts of the world. And so it has every combination of things that I like. I mean, the hardest part I have to tell you, Michael, is we all diet and other people are starving. And you actually have a product that deals with both. It's kind of amazing. It's kind of amazing. I do think it's amazing. Además de que presentaba sus famosos powerpoints con el clásico, sé tu propio jefe y obtén la libertad financiera. Después Herbalife también sacó los famosos clubes de Herbalife. Y Bill Ackman en su presentación dice que esos clubes perdían dinero y que simplemente eran centros para seguir reclutando a más gente. De hecho, el propio Bill Ackman dice que envió a varios de sus trabajadores dentro del equipo a visitar estos centros. Y aquí tenéis las fotos de los diferentes centros que se encontró. Como veis aquí, en una respuesta del CEO de Herbalife, decían que simplemente esas tiendas eran para reclutar a otros miembros. Y esto es lo que se decía como speech en las propias tiendas. Al final, Ackman gastó 50 millones de dólares en esa investigación. La presentación, el equipo de investigación, hablar con analistas, ex trabajadores. Y bueno, un número muy grande de investigaciones para realmente ver si era una estafa o no. También dio diferentes apariciones en medios, públicas. También la presentación que estoy comentando de más de 300 páginas que duró muchas horas. Y al final, él ganaría mil millones o lo que fuera con una inversión de investigación de 50. Por lo que aunque parezca mucho, no lo es tanto. Y claro, al final aquí entramos también en el debate moral y ético de los cortos. Y había mucha gente que decía, oye, esta persona está invirtiendo en contra de esta compañía, está saliendo públicamente, le beneficia que la acción caiga. Por lo tanto, simplemente son habladurías y está exagerando las cosas para así ganar un beneficio rápido. Y eso es un tema también muy polémico, como estoy diciendo, y que hemos vivido recientemente con el tema del corto en Grifols, en España. Que el corto que publicó Gotham, en el cual pues mucha gente estaba a favor y mucha gente estaba en contra. Mi opinión personal es que los cortos tienen que existir simplemente por el descubrimiento de precios. Porque al final, si una compañía es una estafa o está muy, muy, muy sobrevalorada en una burbuja y hay muchos inversores dentro que desconocen esa información o que no están seguros de ello, que alguien pueda hacer un corto y que la acción baje y vuelva a su valor intrínseco real, permite que se descubra esa estafa o esa sobrevaloración, que el precio vuelva a la realidad y que por lo tanto el mercado tienda a largo plazo a ser más eficiente. Pero igualmente, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de esas estrategias y del comportamiento en este ejemplo de Herbalife con Bill Ackman. Además de que si os está gustando el vídeo, os podéis suscribir y dejar también un gran like que me ayuda mucho a seguir con mi trabajo de divulgación financiera. Pero siguiendo con la historia, llegamos a lo que más os gustará, y es el choque de Titanes. Y al principio, realmente todo fue bien, porque aunque aquí se ve en pequeñito, la acción después cayó rápidamente. Posteriormente, el 15 de febrero de 2013, solo unas semanas después de que Ackman anunciara su corto, Herbalife empezaba a subir rápidamente y nadie sabía por qué. Hasta que se reveló que el famoso inversor activista Carl Aikann había entrado en largo en Herbalife. Y lo que siguió fue un enfrentamiento muy dramático entre Ackman y Aikann. Que por si no lo sabíais, debo destacar que ya tienen una larga historia de conflictos. Carl Aikann era en ese momento una de las personas más ricas del mundo con un patrimonio de en torno a 25.000 millones de dólares. De hecho, podría hasta haber comprado la empresa entera de Herbalife. Y según Aikann, él invirtió porque veía una gran oportunidad en una compañía que gracias a Bill Ackman estaba muy barata. Pero bajo mi opinión, y creo que muchos estaréis de acuerdo conmigo, también dejadme en los comentarios, creo que simplemente esta era una operación para vengarse de lo que le hizo a Bill Ackman hacía 10 años atrás. Y ahora no lo voy a explicar detalladamente porque no es el tema del vídeo, pero en resumen, y lo podéis buscar, hacía ya tiempo que Bill Ackman y Carl Aikann tenían un acuerdo en teoría en el que Bill Ackman daba sus acciones de otra compañía a cambio de que Aikann cuando sacara sus beneficios le diera la mitad, pero finalmente no se los dio. Y Bill Ackman lo demandó y finalmente ganó, por lo que a Aikann le tuve que dar 10 millones, que para ese momento y para el patrimonio de Aikann eran nada, más los intereses, y Bill Ackman ganó esa batalla. Por lo que creo que esperó la oportunidad potencial para poder entrar en Herbalife sabiendo que entraría con mucho volumen y provocaría un short squeeze y podría sacar de la posición a Bill Ackman. Y he dicho short squeeze que básicamente se conocerá por el caso como GameStop, que se ha vivido hace poco. Pero básicamente cuando Bill Ackman está en corto y viene un comprador muy grande, como en ese caso Aikann, y da mucho volumen de compra y la acción empieza a subir por encima del precio del que entró Bill Ackman, y hay mucha presión compradora, cuando estás en corto ya hemos dicho que estás apalancado y que tienes ciertas desventajas. Por lo que como la acción puede subir hasta infinito, hay mucha presión. Y el broker te empieza a llamar diciendo que ya no tienes margen y que tienes que poner más dinero o cerrar tus posiciones. En ese caso, si consigues que los cortos cierren como en GameStop pasó las posiciones, se van a convertir ahora en compradores, porque recordemos que en corto primero vendes, pero luego estás obligado a comprar, ya sea más barato o más caro. Y si compras más caro encima, provocas que la acción tenga más presión compradora y siga al alza, beneficiando de esos compradores, en este caso a Aikann. Y esa es la estrategia bastante inteligente que siguió en este caso. La acción siguió al alza y al alza hasta nuevos máximos. Y Aikann salió y reveló que estaba perdiendo en este momento hasta 400 y 500 millones de dólares con su posición ya en pérdidas. Pero vamos, que fue una disputa muy dramática que tuvo grandes discusiones incluso en la televisión nacional, como veis aquí. Posteriormente se le hizo una auditoría a Herbalife y salió limpia, sin ningún problema. Y es que entraron la SEC y el FBI, al ver que Bill Ackman estaba tan en corto de esa compañía, desencadenando investigaciones sobre prácticas comerciales y posibles esquemas ilegales. En marzo de 2014 la cotización se paró, puesto que había sido notificado de que sería investigada por la Comisión de Comercio Federal. La notificación de la FTC podía ser un antes y un después para la empresa. Y no fue hasta julio de 2016, es decir, en esta zona, que se obtuvo una respuesta. Por lo que pasó todo este tiempo en la que la acción estuvo más o menos lateral. La FTC acusó a Herbalife de cuatro cargos de prácticas comerciales injustas, falsas y engañosas. Pero simplemente para resolver la demanda, exigió a Herbalife pagar una multa de 200 millones de dólares y reestructurar fundamentalmente su negocio. Y claro, de 2014 a 2017 los ingresos de Herbalife disminuyeron gradualmente, pero no tanto como esperaba Bill Ackman. Pero se estaba moviendo en la dirección correcta para su posición corta. Pero del 2017 al 2020, inexplicablemente, los ingresos comenzaron a aumentar a pesar de todo el esfuerzo que había puesto Ackman para tratar de exponer la supuesta estafa de la compañía. Los sólidos resultados financieros de la empresa provocaron que el precio no dejara de subir y aumentara hasta nuevos máximos. Y en 2018, año clave, Ackman finalmente tira la toalla y cubre su posición corta, por lo que sale con muchas pérdidas. Esta apuesta, junto con otras desastrosas que tuvo como Valiant, de productos farmacéuticos, hizo que su fondo sufría 4 años consecutivos de rendimientos negativos y sus activos bajo gestión disminuyeron en más de 60 a medida que los inversores retiraban su dinero. Y así llegamos a la verdad. Finalmente tenemos otro giro en nuestra historia y es que parece que al final Bill Ackman estaba en lo cierto. La compañía no se ha declarado en que sea una estafa piramidal, ni que sea un fraude, ni vale cero. De momento cotiza en bolsa, lo que ocurre es que cada vez tiene peores resultados y cada vez está cayendo más en bolsa. Las acciones de Arbalife cayeron un 32% después de un informe de ganancias trimestrales que no cumplió con las expectativas de los analistas. Y en los últimos 6 meses las acciones han perdido casi el 50% de su valor. De hecho, desde su último pico en junio de 2021, la acción ha caído hasta mínimos un 84%. Por lo que Ackman a día de hoy estaría teniendo grandes beneficios en su corto, si realmente lo hubiera podido mantener. Y aquí ha dejado un tuit donde dice De hecho, el propio Ackman en su presentación calculó aproximadamente que había 1,9 millones de personas afectadas por el caso de Arbalife con unas pérdidas netas por persona de 2.000 dólares, lo cual hace 3,8 mil millones de dólares en pérdidas totales desde 1980 en Arbalife. Y este es un caso muy dramático con muchos giros, pero que nos da, yo creo que dos reflexiones muy interesantes. Primero, cuidado con los cortos, ya que posteriormente, por ejemplo, Bill Ackman, de hecho, recientemente podéis ver una entrevista que le ha hecho Lex Friedman, donde dice que posteriormente a esos cortos dio un cambio de estructuración o un cambio de estrategia en el fondo porque vio que realmente era algo muy complicado. De hecho, nunca acostumbrado a hacer cortos y en el pasado era más activista de lo que es ahora. Ahora, por ejemplo, tiene inversiones mucho más tranquilas como un largo en Chipotle o, por ejemplo, en Google. Y es que realmente cuando estamos en corto tenemos las desventajas que ya hemos visto y que he comentado en el vídeo. Y después, algo muy curioso es que cuando invertimos, por ejemplo, en una acción y la acción sube, como le pasó a Gaikan, él ganó mucho dinero, pero es posible que no estuviera en lo cierto. Y en el otro bando, Bill Ackman apostó en contra de una acción que finalmente sí que cayó y sí que realmente podía ser una estafa piramidal, pero perdió dinero por el camino. Por lo que ser un poco inversor a veces puede ser muy dañino a nivel mental y sobre todo si somos muy egocéntricos, ya que cuando invertimos en nuestras primeras inversiones y vemos que suben mucho y ganamos mucho dinero, nos podemos sentir muy listos, más que el mercado y que lo podemos hacer durante mucho tiempo. Cuando realmente en estos casos podemos ver cómo a veces puedes ganar dinero sin tener razón o perderlo teniéndola.